Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 4 de mayo de 1852, nace en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Eliseo Grullón Juliá. Político, escritor, diplomático y periodista, desempeñó el cargo de secretario de Estado en varias ocasiones. Autor de varias e importantes obras, entre las que se encuentran Del Mediterráneo al Caribe, publicada en 1905, La Perenidad del Castellano en América. Esta última, publicada en Madrid en 1912, falleció en La Habana, Cuba, el 23 de noviembre de 1915. En 1916, nace en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Radamés Hungría Morel, prestante historiador y reconocido militar. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy. Traducido porохinar